¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Puce y estamos en el décimo episodio de DOOM, el reino de los titanes. Y sin más, vamos a por ello. El reino de los titanes. Bueno, pues esto es el infierno, eh. Esto aquí... Aquí va a haber batallita. Escopeta en ristre, como lo sabéis ya... Ya lo tenéis que tener aprendido. ¿Qué es esto? No sé, pero me lo quedo. Eh... es un Julián hablándome. ¿Qué me importa entre nada y una mierda? ¡Madre! Va el pedazo de caída. ¡Anda! ¡Muérete! ¡Ah, toca a ti! Oye, pues te reviento. Cogemos el escudo. Esto no... no pinta bien porque estamos en su territorio. O sea... ¿Lo veis? Como no pinta bien. Ya he oído yo ahí... ¡Oh, un Cibermancus! ¡Qué bien! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Vamos tú, simpático! Y otro que cae... Te voy a dar la sorpresa por debajo. ¡Toma, cara guapa! ¡Qué cositas más majas los demonios! Dicen... ¡Ah, que quieres venir aquí, no! ¡Sí, pues, la mierda! Cuando vuelvas... ¿Cómo no...? El Calcodemon aquí... ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡Me ha dado un beso! ¡Chicos! ¡Me ha dado un beso! ¡Es un Calcodemon cariñoso! ¡Cariñosón! ¡Es cariñoso, cariñosón! ¿Qué es esto? ¡Corazón! ¡Ajá! Bueno, bueno... Pues parece que por aquí... Tampoco... Vamos a hacer... ¡Uy! Que me... Me caigo y me hago pupita. Bueno... Bueno, bueno... ¿Cómo se está volviendo? ¡Madre! La quema en caballero. ¡No, tú no! ¡Qué asco me das! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué mal lo llevo lo de los fulanos esos... Los bichos esos que... No me acuerdo cómo se ha... Toma. ¡Ay! ¡Qué bien! Me ha explotado en la cara. Con justo como yo quería. Bueno, pues lo que os decía. Que qué mal llevo lo de los... Los bichos estos... Asquerosos... Asquerosos... Que... Que revientan los morros. Por si acaso hay otro... ¡Hala! Pues por si acaso no. Había otro. ¡Buuu! Buena paricilla que se hemos dado a estos dos. Simpático uno... Simpático uno... Y simpático dos... No puede ser que me tengo un guarrazo... Ah, no. Estás aquí. ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Ahí lo tenéis, chavales. Son... Son súper simpáticos. Abrimos... Abrimos eso. No me gusta cómo suena... Porque suena... ¡Ajajaja! A esto sonaba. A tipo grande. ¡Uh! Pues tampoco nos ha durado mucho, chavales. Este... Tío grandote. Aquí tenéis... Robotijo. Nosotros ya... Ya el tenemos. Ah... Eso me robotijo. Pero me parece... Es que... No me acuerdo cómo se hacía, pero... Juraría que ahí... Se podía hacer algo. Lo único que sí... Me toman juramento, chicos. No sé... Cómo. O sea, ahora mismo no sé cómo se hacía. Así que... Pasando... Como de comer... Una vez. O... O... Como comer mierda. Como se dice vulgarmente. Y... Y... Y tiremos. Bueno, ahora os quería hacer yo una pregunta. ¿Qué os parece... Lo de las nuevas normas de YouTube? En serio. Me gustaría saber qué os parece... A vosotros porque seguramente hay muchos que subís vídeos... Anda, si también hay un... Julián de estos. No, no te vayas, no te vayas. Ah, que no te mueres. Que dices que pasas de mi culo, vaya. Bueno, es... Estoy intentando... Tener un... Tema con vosotros de conversación, pero... Los demonios no me dejan. No me dejan. Un mango picudo ahí. Ahí estamos. No sé qué mierda es esa. Ah, y... Y no lo sé. Sí. He disparado el tuntún. Otro de estos vamos. Y otro puñetazo. ¡Oh! ¡Pulletado por la afición! Nos interesa mucho el escudo ahora Pero mucho, mucho Mucho, mucho De hecho, nos interesa todo lo que nos... ¡Vamos para abajo! Somos unos locos Y nos tiramos abajo Sin saber lo que había ¡Cómo no! Un zardo de estos ¡Oh! Vamos a ver todo eso Lo que os decía, ¿qué os parecen Las nuevas normas de YouTube? Yo creo que No están del todo mal, ya que Es su plataforma y ellos pueden hacer lo que les dé la gana Pero creo que son un poco estrictas Creo que son un poco estrictas Ya que la culpa De si un menor Escucha Lenguaje malsonante O ve vídeos en los que Se... Lo siento, pero daño cuádruple Me lo estaba pidiendo El cuerpo Lo que os decía, chicos Que si un menor Ve un vídeo que no debería de ver Por su edad Más que nada ¡Uoh! Ni me acerco Que no debería de ver por su edad Oye Vamos a ser amigos, ¿eh? Madre de Dios ¿Cómo te pones, chico? No, de estos no Puñetazo de mejez El topo de acá No sé si nos darán ¡No! No sé por qué Estaba seguro De que no nos iba a dar ¡Quieta, pringao! Pues eso Me gustaría que En los comentarios Me dijeseis Que... Anda, mira este Ha salido de la nada Le volo a la siesa ¡Hasta luego, guapo! Pues me gustaría Que en los comentarios Me dijeseis Que os ha parecido A vosotros Ya que Mucha gente Como yo Yo también lo creo Que son Demasiado estrictas En algún En algún término Que no deberían de serlo Porque ya os digo Que Nosotros Los youtubers Grandes Pequeños Yo soy un youtuber Muy pequeño Pero Tanto yo Como Un youtuber grande Nosotros os dedicamos A crear contenido Para que vosotros Lo veáis Lo disfrutéis Y todo eso Y me parece No sé Me parece Muy gore Que ¡Madre! Este Con el hita No quiere que seamos Es cosa mía O hay otro Bueno chicos Madre de Dios Lo ha pillado Con el carro Del helado No sé Donde está Ahora Bueno Ahora ya Que esto está Un poquito Más calmado Si que podemos Si que os puedo Decir Que yo creo Que nosotros Nos tenemos que centrar Pues en lo que hacemos O sea En crear contenido No deberíamos De Todo tiene un límite Claro Claro está Yo lo que no puedo llegar Es hacer Y Crear vídeos Para un público Como Como para el que creo Que es Casi todo Gente bastante joven Y aunque ya no sea joven Aunque sea un poco Más madura Pero sé que mi contenido No va a hacer un público Adulto De decir De 40 años Como puede ser O de 30 y tantos años Como puede ser Por ejemplo Yo que sé Con mucha gente Que tiene un canal De cocina En Youtube Yo lo sé Y como lo sé Tampoco puede empezar A decir Ah Palabrotas Repetidamente Y cosas así Que yo soy un tío Que Yo os lo dije Desde el principio Que abrí el canal Yo este canal Lo tengo como hobby O sea No pienso Que me voy a hacer Millonario con él Ni nada de eso Porque aparte De ser muy difícil Yo tengo mi trabajo Como vosotros ya sabéis Y a mí Yo me centro en mi trabajo Esto lo hago Porque me divierte Y me gusta Tener contenido Para vosotros Pero También es verdad Que hay mucha gente Que eso no lo entiende Y Saben que La mayoría de su público Es un público Por así decirlo Ya da igual que sea Menor Sino Por así decirlo Influenciable Más influenciable De lo normal Yo que sé Por lo que os digo Que son menores Aquí a repartir Tollinas Como si no O por cualquier otra cosa Porque hay gente Que tiene 18 años Y sigue siendo Muy influenciable Porque Ellos son así O sea Su mentalidad es así Es más influenciable Que otras personas Con lo cual Que es lo que quiero decir Con esta reflexión Que hago mucho En los vídeos estos De que estoy Subiendo un gameplay Y hago una reflexión No quiero decir No quiero decir otra cosa Más que Youtube Sé que No lo hacen Por joder a la gente Como mucha gente cree Pero no Es que Youtube Lo ha hecho por tal Si no Youtube lo hace Porque ellos también Les han dado Un toque Les dan toques de atención Como diciendo Oye macho Que esto lo ven mis hijos Y Mis hijos no pueden ver Determinadas cosas Y No os lo habrá hecho Ni uno Ni dos Ni tres Lo habrán hecho Bastantes Miles Cientos O sea Que sea Un número Elevadito De gente De la que se ha quejado A Youtube Diciéndole Eh Que está pasando Que esto no debería de ser así Con lo cual Mi reflexión Referente a todo esto es Youtube No debería de Poner barreras A los creadores de contenido Diciéndoles Oye Esto tal Esto cual Si no Lo que debería hacer Ya no Youtube Si no Los padres Que son los que Se habrán quejado Más efusivamente Son los padres Los que deben de decir A ver Eh Mi hijo Esto no lo puede ver Así que si Mi hijo no lo puede ver Por qué demonios No estoy yo Más atento De lo que ve Que es lo que deberían de hacer Con esto ¿Qué quiere decir? Que estoy en contra De lo que ha hecho Youtube No No estoy en contra Porque Eh Como Como empresa que son Es lo que tienen que hacer O sea Ellos no pueden seguir así Porque si no Eh Es que Se querellarían contra ellos Les pondrían denuncias Y tal y cual Y Al final ¿Qué pasaría? Que Youtube sería Aún Más estricta De lo que Quieren hacernos ver Ahora Que va a ser Todavía mucho más estricta Y Sería Algo muy Muy negativo Para los que Creamos contenido Para la plataforma En la plataforma No para Sino En la plataforma La que Youtube Es Lo bueno de Youtube Es eso Que no Que nos está dando Nos da Eh La posibilidad De que nosotros Podamos Ya no Eh Hacernos un nombre Como Youtubers Ni nada de eso Sino Crear contenido Eh Que No sé Pero Esto ya os lo he dicho Más de una vez El que se meta En Youtube Creyendo que se va a hacer Millonario Lo siento mucho Pero estás muy equivocado O sea En Youtube Te tienes que meter Porque Quieres Quedar Oh Que difícil es Comentar Mientras Intentas matar A este Cerdo Alganasis 2 Una nueva Para buscar Ah pues No 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 Por lo menos Tú Gallán Ven aquí A chupar Es eso O sea No podemos quejarnos De algo Que nos están dando Gratis O sea No podemos quejarnos O sea Quejarse Se puede quejar Todo el mundo Y es totalmente Lícito Quejarse Esto que os estoy dando Es mi opinión Sobre lo nuevo de Youtube Pero No nos podemos quejar De la manera Que nos hemos quejado De las maneras Que se han quejado Mucha gente Que yo he visto Por internet Diciendo No Es que nos están Cohibiendo Porque no sé qué Porque no sé cuál Porque esto no es Ni medio normal Porque nosotros Estamos consiguiendo Que Youtube Tire para arriba Porque no sé qué Porque 150.000 cosas Diferentes Y Y no nos engañemos O sea Antes de que saliese Toda la movida Esta del gaming Youtube Ya era Famosa Y Youtube Se ganaba Muy bien La vida Como era O sea Lo que nos han dado Ahora Es la opción De Nosotros Poder crear Nuestro propio contenido Que es algo Magnífico Alba Ala la leche Si lo ha reventado Perdona Perdonad Perdonad Chavos No es que me ha dejado Flipado La hostia Que le ha pegado El pedrono Pues antes no va a ser una pega Mía Por idiota Pues lo que os decía Que hay que quejarse Siempre Siempre O sea De hecho Quejarse Es una de las pocas cosas Que es gratis Si podemos hacer De cualquier tipo De tema Y Siempre que tengamos Una razón Por la que Quejarnos Deberíamos hacerlo También deciros Yo Me he leído muy bien Lo de Las nuevas leyes De Youtube Me he leído Sé que Yo En muchos Muchos momentos Las he infringido Porque yo soy De soltar Tacos Así para las brutas Cada dos por tres Pero Porque yo soy así O sea A mi me da igual A mi Que me vas a hacer Me vas a tirar un vídeo Para atrás Me vas a hacer Que le pongan Lo de El control de edad Pues que se lo pongan El control de edad A mi me parece muy bien Pero A ver Es que Ahora Yo soy como soy Cuando me pongo a hablar Hay veces que Me pongo a divagar Muchísimo Y es lo que no quiero Porque quiero dejar Las cosas Las cosas Bien claras O sea Yo lo que no digo Es que no nos podemos quejar Y no podamos decir Claro No Todo lo contrario Yo lo que quiero decir Es que Siempre que nos quejemos 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 No Con cabeza O sea Sabiendo Por que nos Sabiendo Por que nos Quejamos Sabiendo Por que nos Quejamos Y Por que tenemos Que Seguir Hasta el final Con 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 Nuestra Con nuestra De nuestra convicción Seguir hasta el final De decir Oye Pues esto no me parece bien Esto tirarlo No como mucha gente Que son los típicos Hater Que son los típicos Que lo único Que les gusta Es Pues eso Esto no Porque Esto no Debería ser así Porque Youtube Nunca ha sido así Bueno Pero es que las cosas Cambian A nadie le ha hecho gracia Lo de Youtube O sea Yo con esto No quiero decir Que estoy apoyando Al cambio De la política De Youtube Todo lo contrario O sea Me gustaba Youtube Como era Y ha sido siempre O sea Un sitio En el que tú llegabas Decías Eh Hola Tal Tocame las pelotas Por así decirlo Y no pasaba nada Y no pasaba nada Porque estábamos Todos para lo mismo Para echar aquí Unas risas Y Y Y disfrutar Y disfrutar De los vídeos Que otras personas subían O De disfrutar Tú subiendo Tus propios vídeos Ahora esa política Ha cambiado Ahora tenemos que medir Nuestras palabras Medir el contenido Que subimos De que No sea explícito Para determinadas edades Compartirlo No lo comparto Respetarlo Sí Porque Ellos son los que Nos están dando Me cago en la puta Los bichos De mierda Estos Yo tengo que decirlo Yo estoy Súper agradecido A Youtube Porque Me ha dado Mi mayor hobby Que es Subir vídeos A chuparla Que asco me da Estos Que no se los ve ¿Dónde está? Me cago en tu padre Que susto me has dado Oye Es lo que os digo No es que me dé miedo Este juego Ni nada Pero Si no te lo esperas Y de repente Aparece Una boca En la que cada vez Tú Tu prima Y el resto De tu familia Sin esperártelo Pues Toma A pastar El disparo Ese ha ido De lujo Me parece Que lo que he hecho Ha sido apagar velas A chuparla Ah no A chuparla No Ja ja Otro Que pesadito sois Uf Ahí se me lo he destrozado Los saquitos Somos también Ecos chicos Anda Fíjate tú Que tío Más simpático Toma Cara Cabrón Y además Nunca me he borrido Toma Mamón Mamón Asqueroso Mierda seca Uy Como me gusta Decir mierda seca Es un insulto Magnífico Y bueno chicos Ahora si Vamos a seguir Con lo que estamos Diciendo Que Es simple Y llanamente Que Nos guste o no Hay que respetarlo Y Yo por eso Por eso No voy a dejar de subir vídeos Porque ya os digo A mi es que esto Me gusta A mi esto Me entretene muchísimo No Vale Eh Uh Que chachi Eh No tengo un canal De 5.000 De 5.000 10.000 Suscriptores No La verdad No lo tengo Me importa Tampoco ¿Por qué? Porque Ya os he dicho 100.000 veces Que esto es un hobby Al que le guste Al que no También Yo me lo paso Como un enano Subiendo vídeos Es cierto que Hay gente Que puede decir No Porque es que Te limita Te pone unos horarios Porque tú tienes que subir Vídeos Y tal Bueno El que quiera Yo no estoy obligado A subir vídeos Todos los días Pero sí que es cierto Que Yo subo Yo subo un vídeo Un día sí Un día no ¿Por qué? Porque a mí me da la gana Porque creo Yo soy de la opinión Que Igual que Yo soy de una opinión De La opinión De Igual que vosotros Daís la confianza En muchos youtubers De A mí este tío Me gustan sus vídeos No sé qué Voy a Voy a suscribirme Pues igual que vosotros Os suscribís a un canal Yo creo que tengo la obligación De De dar contenido Al canal Solo por eso Porque vosotros También os habéis Tomó la molestia Suscribiros a mi canal Porque Os gusta mi contenido Pero ya no O sea No estábamos hablando De eso O sea Aquí Y la cosa Iba Tengo que usarla Toma Cada polla Estábamos hablando De Eso es una Opinión mía Lo de Yo Porque subo O sea Es mi Mi forma de pensar Porque yo subo Un vídeo Un día sí Un día no Ya que vosotros Tomáis la molestia Suscribiros a mi canal Yo Encantado de la vida Porque sabéis que esto me encanta Subo un vídeo Un día sí Un día no Porque igual vosotros Tomáis una molestia Yo también me tomo otra molestia Para que vosotros Tengáis contenido Y lo último Que quiero deciros Es que Lo de YouTube Puede estar bien Puede estar mal Yo no estoy de acuerdo con ellos Como la mayoría de la gente No lo está de acuerdo Pero hay que respetarlo Chavales Hay que respetarlo Y así es la vida Así que Dejemos ya este tema Ya la conclusión es esa Que No os guste No tenemos que respetarlo Y sigamos matando Un demonios Ah pues no No vamos a matar mal Bueno chicos Espero no haberos dado Mucha chapa Era mi humilde opinión Y nada más Deciros lo de siempre Like y sub Que siempre Ayuda muchísimo Comentadme Decidme Lo que os parece La El Gameplay De la campaña De Doom Decirme Joder tío Que pesado eres Con tus Divegaciones Con Tus opiniones Sobre todo lo que pasa Bueno chicos Yo es Me gusta hablarlo Con vosotros Me gustaría que me deis Vuestra opinión Y Y nada más Y lo de siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Y Adiós 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 Gracias.